Tiene la palabra el diputado Itaí Hagman, frente de todos, Ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Gracias, Presidente. Han sido muy claros el diputado Heller, la diputada Vallejos, todos los diputados que me precedieron en la palabra. Este es un proyecto que es corto, que puede parecer intrascendente, pero que es muy relevante. Y estamos discutiendo este proyecto en el marco de una crisis de deuda. Una crisis que podemos fechar en los primeros meses del año 2018, si queremos tomar como referencia cuando la Argentina se queda sin acceso a los mercados financieros voluntarios, o en el segundo semestre del 2019, si queremos fecharla cuando se acaban los recursos del FMI. una crisis de deuda que se está intentando resolver, que está en curso porque aún con la reestructuración exitosa con acreedores privados que se logró el año pasado, queda la negociación con el fondo, pero aún con una buena negociación con el fondo, el proceso de recuperación de la sostenibilidad de la deuda argentina va a ser un proceso sobre el cual, por lo tanto, tenemos que reflexionar. Las tres grandes crisis económicas que hemos vivido en este periodo están directamente relacionadas con procesos de sobreendeudamiento. Incluso podríamos decir que la crisis de deuda ha sido el detonante de las grandes crisis económicas argentinas en los últimos 45 años. No se puede entender la crisis del 89 sin el proceso de sobreendeudamiento. Y todas las dificultades que tuvo en la gestión económica el gobierno de Alfonsín sin el sobreendeudamiento llevado adelante durante la última dictadura militar. No se puede entender la gran crisis, la mega crisis del 2001 sin el proceso de sobreendeudamiento que se llevó adelante durante todo el periodo en que estuvo vigente la ley de convertibilidad. y no se puede entender la crisis actual sin el proceso de sobreendeudamiento mucho más concentrado, mucho más intenso, de los más intensos de la historia argentina y de la historia global que fue el que se llevó adelante entre el 2016 y el 2018. Entonces, y en estas tres grandes crisis económicas hay un patrón en común además, hay una mecánica muy similar que es sobreendeudamiento con acreedores privados, luego rescate de algún organismo financiero multilateral y finalmente el default. Vieron que es bastante habitual en cierto discurso plantear que la Argentina tiene una tendencia al default permanente, a incumplir los contratos, como si fuera una suerte de pulsión, cuando en realidad el default no es otra cosa que el último paso que siempre está presidido por un proceso de sobreendeudamiento y donde más en estos tres casos con una intervención de los organismos multilaterales de crédito. Endeudamiento con acreedores privados, rescate del FMI, default. Recurrentemente en las tres grandes crisis económicas argentinas que hemos vivido en los últimos 45 años y nos tenemos que hacer cargo de este problema porque cada una de estas crisis económicas degrada la economía argentina y obviamente las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces, en buena hora que como Congreso de la Nación empecemos a hacernos cargo de este problema y quizás una de las formas de hacernos cargo es entender que este proceso de sobreendeudamiento es una de las principales fuentes de los desequilibrios macroeconómicos de los que tanto nos gusta hablar. ¿Por qué en la Argentina no tenemos siempre presiones cambiarias? ¿Por qué tenemos procesos desinflacionarios? ¿Qué pasa que la economía argentina siempre parece tan desordenada? Y hay un discurso que diría yo que es el discurso dominante en la discusión política, en los medios de comunicación, incluso en los debates económicos académicos. Hace poco salió un artículo de varios economistas, de varios académicos muy respetados, muy serios, que se llama la paradoja populista, que expresa muy bien esta tesis, que es la idea de que la fuente de los desequilibrios económicos es porque hay una suerte de pulsión de hacer política demagógica, de gastar más de lo que se puede, de generar distribución del ingreso que no es compatible con lo que puede generar la economía argentina y por lo tanto por eso tenemos los desequilibrios que tenemos. Esa es una idea dominante que tenemos, desequilibrios macroeconómicos, porque el gasto es muy grande, porque el Estado gasta mucho y porque la distribución del ingreso es mayor de la que la economía argentina puede brindar. Pero si miramos la historia de estas tres grandes crisis económicas, lo que hay en común no es una determinada distribución del ingreso, ni un determinado porcentaje de déficit fiscal. Lo que hay en común en este ciclo es un proceso de sobreendedoramiento que además usualmente viene acompañado de políticas de liberalización financiera, que además financian fuga de capitales y llevan a grandes crisis económicas. Entonces quizás, quizás, diputado, quizás no le gusta escuchar algunas cosas, presidente, quizás tenemos que empezar a asumir que este proceso recurrente de sobreendeudamiento es fuente de los desequilibrios macroeconómicos. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo y regularlo, establecer reglas para evitar que esto ocurra sistemáticamente. Porque si cada 10 o 15 años la Argentina choca contra este tipo de crisis, obviamente no hay posibilidad de estabilidad, ni de crecimiento, ni de desarrollo. Y esto tiene que ver con que el sobreendeudamiento no es, lo hemos dicho en otras oportunidades, no es el resultado de una negligencia técnica o de política económica, sino que el sobreendeudamiento cumple una función determinada en estos ciclos. que tiene, podemos tomar el último caso para no hacerla más larga, el último caso, el caso reciente, que donde se ve claramente como el endeudamiento cumple una función determinada, que es financiar una rentabilidad financiera que es absolutamente incompatible con la estabilidad económica argentina. ¿Cuál fue el costo de que en la Argentina, en el año 2016 y el año 2017, tuviéramos una tasa de interés cercana al 40% y un tipo de cambio prácticamente planchado? La combinación de tasa de interés alta y tipo de cambio estable, básicamente lo que hizo fue que los fondos de inversión vengan, se posicionen en papeles con una tasa de interés alta en pesos y que cuando se vayan, se vayan al mismo tipo de cambio que en el que entraron. Es decir, dolarizaron la rentabilidad de esos instrumentos financieros. Una tasa de interés de casi 40% en dólares no existe en ningún lugar del mundo. No hay país viable con ese esquema de rentabilidad financiera. No hay estabilidad posible, no hay crecimiento posible, no hay desarrollo posible. Eso es lo que tenemos que entender. Con ese nivel de voracidad, como el que vimos en la Argentina en esos dos primeros años del gobierno anterior, no hay posibilidad de estabilidad. Entonces, ese es el problema que tenemos que resolver. Obviamente que si hay una vacuna contra esto es la conciencia social, la conciencia de nuestro pueblo de impedir que estas cosas pasen, pero las leyes obviamente ayudan. Por eso estamos tratando una ley que le pone límites al Poder Ejecutivo en su capacidad de endeudarse en moneda extranjera y que, más importante todavía, obliga al Poder Ejecutivo a pasar por este Congreso los acuerdos que realiza con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los acuerdos que se hacen con los de afuera se tienen que hacer de cara a los de adentro, no a espaldas de los de adentro. Hace pocos días salió que la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional está revisando el acuerdo que hizo el Fondo con Argentina. El mismo fondo está investigando el acuerdo que hizo con la Argentina. ¿Por qué le prestaron a la Argentina la cantidad de dinero que le prestó? El acuerdo más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional. Cosa que nosotros también tenemos que hacer y tenemos pendiente acá en este Congreso, avanzar en ese proceso de investigación. Entonces, el pueblo argentino tiene derecho a saber cuáles son los acuerdos que hace el Poder Ejecutivo con organismos y para eso esta ley obliga a debatirlos en el Congreso. Pensemos qué distinta hubiera sido la historia en los últimos años si esta ley que hoy estamos sancionando hubiera estado vigente. Esta ley sirve para, por lo menos, dificultar dificultar el proceso que lleva a que sistemáticamente tengamos que padecer estos ciclos de sobreendeudamiento vinculados además a la fuga de capitales y a las grandes crisis económicas. Yo creo que cuando en el 2019 el pueblo argentino votó al frente de todos, lo votó por muchas razones. Una de ellas, y la dijo el Presidente el año pasado acá, y lo dijo el Vicepresidente, lo dijo el Ministro de Economía, construirse nunca más a los ciclos de deuda y fuga. Y para construirse nunca más, tenemos que sancionar leyes concretas que le den herramientas institucionales al pueblo argentino a través de este Congreso para impedir que eso vuelva a pasar. Entonces, esta ley, que es una ley sencilla y corta, tiene la trascendencia, y nosotros sería bueno que le demos la trascendencia de ese proceso, como una parte de ese proceso, para realmente que después de estos 45 años donde hemos vivido estas grandes crisis económicas, realmente nunca más, Presidente, la Argentina tenga que estar sometida a estos procesos de grandes crisis económicas que nos han hecho tanto daño. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Hackman.